Vamos a tener otro invitado, vamos ya de inmediato a darle la bienvenida a Marcela Maspero, ella es coordinadora de la Unión Nacional de Trabajadores, nos acompaña también desde Caracas y le decimos buenas tardes, gracias por estar con nosotros, bienvenida a la tarde, fin de semana. Sí, buenas tardes. Muy bien, Marcela, en una clase trabajadora golpeada por la inflación, como lo hemos venido hablando a lo largo de este programa el día de hoy, y por un salario disminuido a pesar de los aumentos salariales, ¿cómo se le puede pedir un día de salario precisamente a un venezolano? Sí, justamente acabamos de recibir en una medida impopular como respuesta a la crítica que se dio al 45% del aumento del sector militar, un 15% a la clase obrera, que bueno, que finalmente no resuelve absolutamente nada, que no da ni para comprar una empanada diaria, mientras el poder adquisitivo cada día va mermando, mientras somos los trabajadores los que llevamos sobre los hombros nuestra crisis, y bueno, revolución sería que quienes están al frente del partido de gobierno y del propio gobierno le devolvieran al país los 25 mil millones de dólares que se llevaron y que nadie sabe, con total impunidad, dónde están. Ahora, ¿por qué no sacar este dinero que estaría necesitando la revolución para construir la paz de, por ejemplo, el petróleo que se le regala a Cuba? Bueno, yo creo que lo que necesita nuestro país, aparte de la dependencia del petróleo y de no seguir utilizándolo para fines políticos internacionales, aunque nosotros estamos de acuerdo que se ayude a todos los países, es que podamos tener inversión productiva en el país, generar empleo digno y decente, rescatar el aparato productivo nacional y definitivamente apostar a que se transforme todo lo que ha sido un fracaso de un modelo que dice ser obrerista y socialista y que definitivamente está tomando medidas de corte neoliberal y capitalista que están haciendo un gran daño al pueblo trabajador. Marcela, Diosdado Cabello dice que va a construir la paz, y yo le pregunto a usted, ¿la paz se construye con dinero? La paz no se construye con dinero, la paz se construye con cada día más democracia, con cada día más participación, con libertad de expresión, con posibilidad de entendimiento y de diálogo, con el respeto a la disidencia, y bueno, definitivamente nosotros somos parte de eso, somos de izquierda crítica, hemos sido satanizados, la clase obrera no se escucha desde el alto gobierno y una política de acabar con el movimiento sindical ya está expresada en los artículos del derecho colectivo de la nueva ley orgánica del trabajo, ya está expresada en la militarización, en la penalización y criminalización de la lucha sindical, y bueno, eso sí sería paz, que pudiéramos entendernos y respetar los derechos. Hay una absoluta impunidad bajo los ojos complacientes de la Fiscalía General de la República. Ahora menciona algo que llama la atención, que es cómo construir la paz, pero la paz no empieza primero por, o con algún tipo de entendimiento entre el gobierno y la oposición, hubo acercamientos y no se ha dado ningún acuerdo. Sí, pero fíjate, no es solamente entre gobierno y oposición, porque el problema no es solamente político, hay una gran franja en este país en este momento que no está ni con el gobierno ni con la oposición. Por ejemplo, en materia productiva, en lo que tiene que ver con el salario, con el empleo, con todas las inversiones y con el plan económico, con el gran contrato colectivo que es la economía del país, tendríamos que estar sentados los empresarios, los trabajadores y el gobierno para definir políticas públicas, no como sucede en el sector farmacéutico. Hoy yo presido esa federación de trabajadores que perdimos 2.000 empleos en este año y que estamos a punto de perder cerca de 5.000, porque se le deben las divisas a los laboratorios, porque todos los productos son importados, porque además de eso no hay una revisión de la Gaceta del 2003 en materia de precios de medicamentos esenciales y otra serie de elementos, por poner solo un ejemplo. Sí. Marcela, hay gente que piensa como usted, sin embargo hay otros trabajadores que estarían dispuestos a aportar un día de dinero para construir la paz. ¿Usted qué le diría a ellos? Bueno, yo creo que la paz se construye más allá de un aporte en dinero o un aporte más bien en esfuerzo, en entendimiento, en el respeto al otro, en una verdadera inclusión, en el respeto de los convenios internacionales, como por ejemplo los convenios en materia de la organización internacional del trabajo, que son violentados todos los días y por eso hemos tenido que acudir a la OIT como instancia jurídica internacional. Tiene que ver con el reconocimiento a la disidencia, tiene que ver definitivamente con que Venezuela necesita de todos y cada uno de nosotros, que el hecho de que seamos disidentes no significa que estamos atacando un gobierno y que se acabe el show mediático que cada día saca el gobierno a colación para entretenernos en algo diferente cuando nos pretenden debiar de la grave crisis económica que estamos viviendo. Hoy es el día de salario para el partido de gobierno, mañana será que el señor que tiene que ver con el presidente de Colombia atentó nuevamente contra la paz, sino mañana, pasado mañana es el imperio y cada día le echamos la culpa a los de afuera de lo que no somos capaces de resolver adentro. Marcela, tengo una pregunta más. ¿La paz es solo para los revolucionarios allá en Venezuela? La paz es la garantía para todos. Es garantía para todos los venezolanos, así como llevamos adelante nosotros la lucha de los trabajadores, no importa el partido político que militemos, no importa la central o el sindicato al que estemos afiliados, no importa el credo, religión o sexo, sino lo que importa es que somos seres humanos, que somos venezolanos, que tenemos un país con enormes riquezas y que es fundamental sacarlo adelante. Marcela, estoy completamente seguro que muchos televidentes que han estado con nosotros desde el principio del programa y que hemos analizado este tema se están preguntando si esta es una estrategia para ayudar al gobierno que quizás se ha visto tocado, y abro comillas por la palabra tocado, por la grave crisis económica que enfrenta Venezuela. Los funcionarios del partido y del gobierno han tenido la posibilidad de manejar cantidades enormes de recursos. Podemos decir que hay importantes programas sociales en el país, pero también hay enormes injusticias y está creciendo nuevamente la pobreza, el desempleo, y sobre todo la exclusión, la exclusión de los que pensamos diferente. Y en ese sentido el problema para nosotros no es de recursos, es de reconocimiento, es de dar un viraje definitivamente hacia lo que tiene que ser un programa definitivamente para incluir al pueblo, para el protagonismo, para sacar adelante la inversión productiva, para reactivar el aparato productivo nacional con el concurso de todos. Si no hay empleo en el país, no va a haber posibilidad de paz. Aquí lo que falta es precisamente gobernabilidad. Cada día los trabajadores estamos en la calle, las protestas han aumentado en un 500% desde que el presidente Maduro está al frente del gobierno, y son protestas legítimas. Son protestas inclusive donde la mayoría de los que protestamos hemos apoyado el proceso revolucionario, somos gente de izquierda, somos gente crítica, pero que no estamos de acuerdo ni vamos a permitir que se nos arrebaten nuestros derechos ni que se pretenda ser show mediático con nuestras necesidades. Marcela Maspero, coordinadora de la Unión Nacional de Trabajadores de Venezuela, muchas gracias por estar con nosotros en la tarde de fin de semana. Muy amable por su tiempo. Gracias a ustedes.